Hola panditas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo Chicos, en esta ocasión Chayanne, ¿pueden creerlo? Chayanne, abuelito, no lo puedo creer Necesito un segundo llamar a este tema nuevo, así que... veamos El amor no tiene que doler tal cual, wow, wow chicos, ¿volvieron a escuchar a Chayanne? No No saben lo que me genera, chicos, o sea, tantos recuerdos vividos Este hombre nunca envejece, o sea, siempre está igual, man O sea, guapo No, 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 por favor Esas trompetas, por Dios, es increíble, es increíble Ha vuelto con todo nuestro Chayanne, si hay que ser torero, ¿eh? La letra ¿Qué letraza, por favor, man? El vídeo también muy bueno No, no, increíble, los instrumentos ¿Por qué me mira al espejo? Es para cantar Victoria Soy muy linda con tu cuento, pero ya tú eres historia Aunque te pongas más linda solamente para mí Por favor, cierre bien la puerta cuando vayas a salir Necesito un segundo Que este amor esté loco Papá Sorprendido con el pasito, ¿eh? Un día es un ciclo sin ti Me recordó a eso No, no, increíble, chicos ¿Qué tengo para decir? Está sacando un álbum, ¿no? Bailemos otra vez Ok, bueno Wow, increíble Me encantó, chicos Volver a traer a Chayanne Tantos recuerdos Que he vivido En esas épocas No tengo nada que decir Me ha encantado la letra El video Como siempre, Chayanne es increíble Y si quieren que siga reaccionando más temas de él Dijme un lado en los comentarios Y nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo video Pero hasta entonces No dejes de sonreír y disfrutar la vida Bye 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 Música